Hola, bienvenidos al Mundo Mágico de Miss Betty. Hoy les voy a leer un poquito acerca de Delaware. Este libro fue escrito por Vanessa Brown y traducido al español por María Cristina Brusca. Bienvenidos a Delaware. Delaware es conocido como el primer estado. Delaware fue el primer estado en ratificar la Constitución de Estados Unidos de América. El 7 de diciembre de 1787, en la bandera aparece esta fecha. Bandera y escudo de Delaware. Geografía de Delaware. Delaware linda con los estados de Pensilvania, Maryland y Nueva Jersey. Sí, el río Delaware y el océano Atlántico forman la frontera este de Delaware. Mapa de Delaware. Durante el invierno, el Refugio Nacional de la Vida Silvestre, Bombay Hook, es el hogar de más de 130,000 gansos nival. Estos gansos vuelan a Delaware para escapar del clima frío. Una bandada de gansos nival en el agua. Historia de Delaware. Los colonos suecos y holandeses fueron los primeros europeos en llegar a Delaware. En 1682, el estado comenzó a ser una colonia inglesa. El 4 de julio de 1776, Delaware y el resto de las colonias inglesas firmaron la Declaración de Independencia. Por este acto, las colonias se convirtieron en los Estados Unidos de América. Firma de la Declaración de Independencia. César Rodney cabalgó toda la noche desde Filadelfia para votar a favor de la independencia. El voto de Rodney ayudó a Delaware a ganar su independencia. Moneda de la cabalgata histórica de Rodney. La familia DuPont ha vivido en Delaware desde los comienzos de 1800. Los DuPont han sido importantes inventores, empresarios y funcionarios de gobierno de Delaware. Pierre Samuel DuPont trabajó para mejorar las escuelas de Delaware. Pierre DuPont en la tapa de la revista Time en 1927. La vida en Delaware. Mucha gente en Delaware disfruta de la pesca. En la Bahía Delaware y en el Océano Atlántico, los delaguareños pescan peces de agua salada. Pesca con mosca en el río Delaware. Delaware tiene una larga costa de playas soleadas. Cada año, millones de visitantes disfrutan de las playas de Delaware. Turistas disfrutando de la playa en Delaware. Delaware hoy. Las oficinas centrales de muchos bancos y empresas se encuentran en Delaware. La compañía DuPont es el principal empleador de Delaware. Una vista del centro de Wilmington, Delaware. Wilmington, Newark y Rojo Bot Beach son ciudades importantes de Delaware. Dover es la capital de Delaware. Antigua casa de gobierno en Dover. El fin. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito más acerca de Delaware. Y no se les olvide darle like a mis videos y suscribirse. Gracias, bendiciones. Gracias, por ver el video. Gracias, agrade switches. Gracias. Gracias. Gracias.